Música Bueno, con este tipo nosotros éramos hermanos Éramos hermanos y compartíamos muchas cosas Éramos puña y mugre como nosotros decimos Éramos partners, más que amigos éramos hermanos La relación que tenemos hoy en día, no hay relación Yo no cruzo una palabra con él hace 5 años, quizás un poco más, no sé Sé que a una persona a veces muy soberbia le cuesta asumir las cosas Yo a este tipo no lo veo, no lo siento hace como 5 años Y puedo decir que llevo como 5 años luchando tranquilo Lo único que quiero es luchar por él, enfrentarme cara a cara Y demostrar que realmente he sido un hecho de verdad Éramos grandes amigos Música 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 Música